En la primera diapositiva vamos a hablar sobre baja visión, que es la cualidad por la que se pierde parcialmente la visión y no se puede recuperar con gafas convencionales, lente de contacto, medicamentos o cirugía. En estos casos se mide la baja visión con dos parámetros, la audiencia visual y el campo visual. En una de estas webs que pondremos como enlazadas en esta diapositiva podemos ver detalles sobre la baja visión, definición y otras cosas. Ahora hablamos sobre el extradismo, que es la pérdida del eje visual, la pérdida del alineamiento con el otro ojo, en el que nosotros vamos a explorar simplemente en una web cómo es este extradismo, de qué tipo podemos encontrarlo, qué soluciones podemos darle y el tratamiento quirúrgico que normalmente se somete, para alinear de nuevo el ojo torcido. También vamos a ver un didáctico vídeo sobre el extradismo y detalles sobre todo lo que podamos de forma sencilla y corta. También vamos a tratar sobre visión del deporte, en el que evaluamos el rendimiento en distintos deportes, puesto que en ninguno de ellos, o en la mayoría de ellos, podemos tener mucha variedad del desarrollo visual sobre la actividad que está realizando. Un enlace en el que vamos a ver detalles sobre esta visión deportiva de una profesora que se dedica, y su tesis ha sido dedicada a la visión en el deporte, nos va a ayudar, en parte, a entenderlo un poquito. Vamos a hablar ahora de visión en el niño. El niño, al nacer, prácticamente no ve nada. Tiene que madurar tanto sus estructuras visuales, como la capacidad de interactuar con el medio. Esta visión subdesarrollada, poco a poco, irá formándose para conseguir la mejor visión posible y las mejores condiciones también, en las que puedan reunir tanto visión binocular como la mejor agudeza visual. En una web que vamos a intercalar, podemos ver esos detalles sobre la visión del niño. Vamos a ver ahora la visión en la tercera edad. La vejez se produce en cambios importantes. En Occidente, la disminución de la visión se debe fundamentalmente a dos afecciones. Son la catarata y la degeneración macular asociada a la edad. Estos problemas, fundamentalmente, se deben a enfermedades como la diabetes mellitus, la obesidad y, sobre todo, el envejecimiento. Ese envejecimiento y ese problema de la visión va a producir problemas que no tienen o dependen de ello la vida, pero sí van a deteriorar la movilidad, la dependencia de esa persona y, sobre todo, la calidad de visión. Lo vamos a ver también detallado en la web que asociamos a este apartado. Vamos a hablar ahora de la terapia visual, básicamente realizada en niños, pero que se puede realizar a cualquier edad. En ella vamos a ver ejercicios que tengan que ver con la mejora del rendimiento visual para conseguir un mejor confort visual y, de esa forma, tener características que tengan que ver con el ojo, como la acomodación, la flexibilidad acomodativa, la convergencia y otros parámetros en las mejores condiciones posibles para rendir también al máximo. Gracias por ver el video.